No hay motivo de llorar Si el dolor de un avión alguien te da El verano ya vendrá y salta el sol No tardes tuve, mejor que vuelva allá Ven ya, ven ya, ven ya Mejor que vuelva allá, ven ya, ven ya Ven ya, ven ya No hay, no hay motivo de llorar Si el dolor de un avión alguien te da El verano ya vendrá y salta el sol Al luce, luce, luce Mejor que vuelva allá, ven ya, ven ya Mejor que vuelva allá, ven ya, ven ya No hay motivo de llorar